Pues vamos a reaccionar, chicos, al videazo de el verdadero problema de Game Freak, que está habiendo también mucha movida ahora, porque claro, se espera un 2024 bastante desolador para Pokémon y para Game Freak, en cuanto a lanzamientos y tal, a ver lo que pasa en los próximos meses, pero bueno, se espera bastante sequía, a ver cómo, a ver qué como, a ver qué como yo este año, pero bueno, no pasa absolutamente nada, vamos a ver este vídeo y a ver si lo podemos relacionar un poco con el problema que está teniendo este año, pues lo que viene siendo Game Freak, vamos a verlo. Más que nada de la saga de videojuegos principales y cómo ha ido en decadencia en cuanto a calidad, ya que en ventas está en su punto más alto. Esto debido al renombre de la marca Pokémon, la franquicia de medios más valiosa del mundo. Pero hoy quiero centrarme más que nada. Claro, esto, lo que dijimos otro día, Pokémon hoy en día será ya más, o sea, tendrá más fuerza que Nintendo ya en general. O sea, si pones Nintendo y Pokémon al lado, ¿qué empresa es más fuerte o qué empresa es más grande o qué marca es más grande? Yo creo que incluso Pokémon puede ser más grande, ¿por qué que es más famoso? Pokémon o Mario en cultura general, o sea, tú le preguntas a alguien que no sabe de videojuegos y le dices, ¿qué te suena más o qué conoces más, Pokémon o Mario? Ahí andará. Bueno, ahora con la película de Mario a lo mejor se igualaron un poco las cosas, pero yo creo que es que Pokémon lo conoce literalmente todo el mundo. A mi abuela le enseñas a Pikachu y sabe que es un bicho de un juego, o sea, es que lo sabe. En hablar de los responsables de los juegos, los encargados de su desarrollo y diseño, Game Freak, y contarles cuál es el gran problema que tiene. Porque créanlo o no, yo veo a Game Freak como un estudio con mucho potencial para lograr cosas increíbles, pero por una u otra razón no pueden avanzar. Más que nada, en este video también pretendo que muchos que no conocen cómo funcionan las cosas entre Game Freak y Nintendo les quede más claro. O cuál es la función... Otra cosa no, pero fijaros en esto, o sea, hicieron muchas cosas mal en Pokémon Escarra de Púrpura, pero hicieron muchas cosas bien. Y una de las cosas bien que hicieron es esto, o sea, lo de las texturas de algunos diseños de los Pokémon son increíbles, pero increíbles. O sea, mirad qué bien se ve, sobre todo los Pokémon metálicos y tal, se curraron un montón las texturas y eso hay que aplaudírselo a Pokémon y a Game Freak porque se ven brutales algunos Pokémon. Sobre todo en el disco índigo. O cuál es la función de The Pokémon Company. Así que tenemos mucho de qué hablar. Sin más que decir, comencemos de una vez. ¡Comencemos! Game Freak comenzó como una revista de videojuegos en Japón. No fue hasta 1989 que decidieron crear su propia compañía de desarrollo de videojuegos, con el mismo nombre. Acercándose a Nintendo y lanzando juegos como Quinty o Jerry Boy. También trabajando en juegos de la propia Nintendo, como Yoshi o Mario and Wario. Algunos de estos juegos fueron más populares que otros, pero sin duda nada se acerca a lo que sería Pokémon. No voy a ahondar mucho en la historia de Pokémon porque no es el tema del video. Y quizá lo haga en un... Tremenda rola de Ciudad Fallenza. ¿Podemos decir que la rola de Ciudad Fallenza es la mejor canción de Pokémon? Yo no diría que es la mejor, pero sí que es la más icónica, ¿verdad? Y sobre todo últimamente con lo del meme. Pero lo que sí quiero dejar claro es que Pokémon fue un antes y un después para Game Freak. Pues lo cambió todo. Ahora sí que literalmente cambió casi todo dentro de Game Freak. Tanto a la forma de trabajar, las nuevas empresas que se crearían en torno a esta saga de... Estoy un poco desenfocado, ¿no? Es cosa mía. Estoy desenfocado. Sí, ¿no? ¿Por qué no enfoca esto? Está sucio. Ahora. Ahora. Es que me estaba viendo como desenfocado. El hecho, el acercamiento a Nintendo, en fin, por eso digo que fue un antes y un después. Lo más importante a destacar de este hecho fue la creación de The Pokémon Company. El tema sobre de quién son los derechos de Pokémon siempre ha sido un tema de debate. Que si Nintendo es dueña de todo, que si es Game Freak los responsables de la franquicia, o si lo es The Pokémon Company. La realidad es que los derechos de Pokémon están divididos. Al ser una franquicia enorme y de renombre, la marca no solo pertenece a una compañía. En realidad le pertenece a tres, que son Nintendo, Game Freak y Creatures. Claro, esto lo vimos el otro día, que al final todo el peso no cae sobre Game Freak, sino que lo más importante, casi lo que da más dinero que es las cartas, el merchandising y todo, lo lleva Creatures. O sea, que Creatures al final es el que recoge el dinero. No necesito hablar de Nintendo, porque la mayoría ya sabe quiénes son. Por otro lado, tenemos a Game Freak, quienes son los fundadores de la marca Pokémon. Ya que su creador, Satoshi Tajiri, fue parte de Game Freak cuando diseñó el juego. Por último, tenemos a Creatures, la menos conocida de las tres. Esta es una compañía de videojuegos que se encarga de varias cosas. Estuvo involucrada con Nintendo en el desarrollo de varios juegos conocidos como Earthbound, o algunos spin-off de Pokémon como Pokémon Stadium. Wow, ¿por qué no sacan un remake de Pokémon Stadium, tío? Me harían el año, de verdad. Un remake de Pokémon Stadium, tío. Pero no solo hacen eso, sino que también son los encargados de diseñar los modelos 3D de los Pokémon, así como sus animaciones, los logos y otros aspectos. A su vez, también son los que se encargan de diseñar y crear todo el merchandising, como los juguetes, revistas, libros y otras cosas relacionadas con Pokémon. Yo lo vi el otro día, lo que más dinero le da a Pokémon, con muchísimas diferencias, las cartas y... No, el merchandising en general. Como segundo, son las cartas y tercero, los videojuegos, pero con una diferencia abismal. O sea, igual, el merchandising le da 200 billones, le dio 200 billones o 200 mil millones de beneficio y los juegos le dieron 60 o 50. O sea, que es una locura el dinero que le da el merchandising en comparación con los juegos. Pero claro, lo que hace conocido Pokémon son los juegos. Entonces, es lo que digo, lo que decimos muchas veces, que es una rueda que no puede parar, ¿no? Es como una bola de nieve que es difícil que pare. Por eso a mí me extraña que este año 2024 no haya nada, absolutamente nada. No hay ni película anunciada, ni videojuego, ni absolutamente nada. Me parece muy extraño. Y por último, ellos también son los que diseñan las cartas de Pokémon. Como podemos observar, aunque sea la menos conocida de las tres, es la que más dinero le genera a la compañía. Y los que más productos llegan a hacer al año. El punto es que estas tres compañías tienen los derechos de Pokémon. Se dice que tienen dividido a partes iguales los derechos, lo que significa que cada una tiene aproximadamente un 33%. Aunque hay quienes dicen que Nintendo tiene el 34%. Pero bueno, también hay que considerar que hay ligeros problemas con esto, ya que esta información es algo que puede cambiar año con año. Además, si tenemos en cuenta que Nintendo es dueña de una parte de Creatures, es realmente difícil llegar a un porcentaje en concreto sobre quién tiene la mayor parte de derechos de Pokémon. Ahora, el tener los derechos compartidos hacía difícil manejar cada producto que salía. Con el tiempo, la marca Pokémon empezó a crecer a pasos agigantados. Imaginen, tenían la serie por un lado, los juguetes por otro, las cartas, el desarrollo de no uno, sino varios juegos a la vez. Y tenían que ser aprobados por todas las compañías involucradas. Era tedioso, tardío y menos controlable. Imaginen pedir permiso a todos cada que hacían un cambio. ¿Qué hay que decir que no? Que si cierto Pokémon tenía que tener un diseño u otro, que si cierto movimiento... Guay, hice tantos shorts de Pokémon descartados y funcionan una barbaridad. O sea, a la peña le encanta ver a los Pokémon beta descartados. En fin, era todo un rollo. De hecho, cuando Iwata se estableció como presidente de Nintendo, uno de los primeros trabajos en los que estuvo involucrado fue en crear una organización que gestionara todo lo relacionado con Pokémon. Fue por esa razón que crearon Pokémon LTD, que en un futuro cambiaría su nombre a Pokémon Company. Una compañía compuesta por los tres involucrados. Y que se encargaría meramente de gestionar y controlar las licencias y el merchandising de toda la franquicia Pokémon. Con eso, aparte de ahorrarse tiempos y tener todo en orden, harían que las empresas siguieran trabajando en lo suyo y le dejaran todo el trabajo a The Pokémon Company. Suena bien, ¿no? Ni Game Freak, ni Nintendo, ni Creatures tendrían que preocuparse por toda la gestión. Y solo se dedicarían a trabajar en lo suyo. Y sí, realmente... Pero aquí lo dijimos el otro día, si Nintendo tiene tanta parte, tanta como Pokémon en The Pokémon Company, y también manda, ¿por qué permite que en su consola salgan los juegos como salen? O sea, es extraño. Dijimos que es porque le gusta mucho el dinero, pero al final estás manchando, entre comillas, la imagen de tu consola, ¿no? Que es un estandarte para tu marca. Entonces, no sé, es extraño. El tema de Pokémon con los últimos juegos, tío, que salían tan mal de rendimiento y tal, es muy extraño, tío. No lo llego a entender del todo. Pero no para una de las tres partes. Game Freak. A ver, para Nintendo era mejor tener una compañía que gestionara todo lo de Pokémon, porque así ellos se enfocarían en sus proyectos como futuras consolas y videojuegos, dejando la gran marca de Pokémon a manos de otros, mientras seguían teniendo los derechos. Por otra parte, Creatures igual. Se dedicaban a crear la mercancía de juguetes, cartas y uno que otro proyecto como un spin-off conforme los nuevos productos iban saliendo. Pero para Game Freak, los encargados de desarrollar los juegos principales de Pokémon no era lo mismo. Al contrario, ahora que tenían a alguien que gestionara todo, tenían que apegarse a sus reglas y fechas. Se habían puesto la soga al cuello ellos mismos. Tienen que sacar un nuevo juego de Pokémon. Oh, excelente. ¿Para cuándo lo quiere? Mañana. Ayer, de hecho lo quería ayer. Sí, chicos, acabamos el vídeo y vamos para Inazuma. Aquí es donde entra la cuestión. ¿Realmente todo lo que ocurre con los juegos actuales es culpa de Game Freak o de The Pokémon Company? Aquí hay que analizar varias cosas. Game Freak tiene fechas límite para publicar sus juegos. No puede haber retrasos, porque dependen de The Pokémon Company. Quienes, como vimos, son los que se encargan de gestionar la marca. Tú puedes decirme que, ¿cómo es posible que si Game Freak es dueña parcialmente de The Pokémon Company, ¿por qué les dan órdenes a ellos? ¿No sería al revés? Pues no es tan sencillo. Y ahora verán por qué. Game Freak, Nintendo y Creatures crearon The Pokémon Company justamente para que gestionen Pokémon. Como por qué le vas a dar órdenes o decir cómo gestionar a la compañía que creaste para encargarse de eso. En ese caso, que mejor gestione Game Freak todo Pokémon y destruyan The Pokémon Company. El problema es que, en números, The Pokémon Company ha hecho muy bien su trabajo. Generan muchísimo dinero al año. Entonces, no están haciendo mal su trabajo. Claro, es lo que dijimos. O sea, tan mal, mal, tan mal, tan mal, no lo están haciendo, ¿no? Porque cada año ganan más. Cada juego vende más que el anterior. Entonces, algo, lo que sea, algo están haciendo bien. No sé el qué, porque la verdad, no sé si el marketing, si la nostalgia se va acumulando, entonces es un efecto bola de nieve lo de que cada vez va a vender más, porque cada vez tenemos más nostalgia, cada vez queremos jugar a videojuegos de Pokémon más. Pero es que es eso, cada año venden más, tío. Y los juegos cada año salen peor de rendimiento. ...sino al contrario. Lo están haciendo excelente. Por lo tanto, ¿por qué Game Freak interferiría en su manera de trabajar y gestionar a la marca? ¿Ven por qué no es tan sencillo? Ahora, Game Freak podría pedir más tiempo de desarrollo para sus juegos a The Pokémon Company. Y espero que algún día se logre. El problema es que la gestión que tienen actualmente, con todo el inmenso marketing que tienen para cada generación de Pokémon, es demasiado. Cada vez que se crea una nueva generación de Pokémon, se lanzan series animadas, cartas, juguetes, peluches y, a su vez, videojuegos. Si uno de estos productos es retrasado, el marketing no funcionaría correctamente. Ya tienen todo calculado. Fechas, cómo van a vender, cómo hacer su ciclo de venta... Claro, cuando subí el vídeo de cuando fue el anuncio de Pokémon Legendas ZA, yo dije, claro, este juego lo llevarán ya haciendo dos años, a lo mejor. Y me pone uno. ¿Cómo lo van a llevar haciendo dos años si lo acaban de anunciar? Y es como, tío, Pokémon sabe perfectamente qué videojuego va a salir en 2026 y tienen más o menos pensado qué videojuego va a salir en 2027 y cómo van a llevar la hoja de ruta. O sea, todas las compañías lo saben y lo tienen en mente. Es que una compañía multi, multi, multimillonaria, ¿cómo no va a tener eso pensado y eso estudiado? Y ya a lo mejor está haciendo... Es que seguramente Pokémon tenga ya los diseños hechos de la décima generación de Pokémon. O sea, sabrá ya absolutamente todo. Igual está empezando ya con el juego, ¿sabes? A desarrollarlo. O sea, no hacen un juego en tres meses, aunque parezca que sí, ¿no? Se interesa por los juegos, se interesa por la merch y a su vez por el anime. Y viceversa. No puede haber retrasos. Eso incluye a Game Freak. No pueden darse el lujo de retrasar el desarrollo de sus juegos. La de Pokémon Company no le interesa si el desarrollo de los juegos se establece. Pedazo de perros, tío. Fue el perro de hoy. Pero si lo quité de aquí... Ah... Si lo quité de aquí... Sonidos puntos. Pedazo de perro. Si yo lo quité... O sea, quité el vídeo, pero sigue sonando. Vale, ya. Ya puedo reaccionar tranquilo, por favor. Cuando la escuché pensé que era del vídeo, ¿eh? Lo que les interesa es que salgan a tiempo. Todo ese peso recae en Game Freak. Y ahí es donde inician los problemas del desarrollo de los juegos. Y del anime, pa' que Oeddy coma. Los juegos principales... Sabéis que Oeddy solo quiere el dinero, ¿verdad? Sabéis que Oeddy ya no sube vídeos de anime, ¿no? Porque ya no da visitas, ¿no? Pedazo de perro. Pokémon sale en cada tres o cuatro años. Game Freak tarda tres años en crear una nueva generación. Pokémon rojo y azul se lanzaron en el 96. Pokémon oro y plata en el 99. Rubí y zafiro en 2002. Diamante y perla en 2006. Blanco y negro en 2010. X y Y en 2013. Sol y luna en 2016. Espada y escudo en 2019. Y por último, escarlata y púrpura en... Claro, es que... Claro, en principio, el año que viene tiene que haber nueva generación. Si sigue este ritmo de 2025. Pero si está leyendo a ZA, no va a haber... La décima generación se va a retrasar a... A 2026. Es que yo creo que con los DLCs hicieron un buen trabajo de alargar la vida del juego, ¿verdad? Porque no parece que haya salido hace tanto Pokémon escarlata y púrpura. O sea, alargaron bastante la vida. Como podemos ver, hay una constancia de cada tres años lanzar una nueva generación. A excepción de Diamante y perla y Blanco y negro, que tardaron cuatro años. Que tiene sentido, porque con esos últimos juegos de la DS se les estaba metiendo mucho trabajo al pixel art. Sobre todo con Blanco y negro, que crearon un montón de Pokémones nuevos para hacer un reboot de la saga y además tenían sus propias animaciones en pixel art. Pero de ahí en fuera, tres años es lo que tardan en desarrollar un nuevo título para la franquicia. ¿Cuál es el problema con esto? Los mismos tres años constantes. No es lo mismo desarrollar un juego para la Game Boy que para la Nintendo DS. Es que ahora es lo que dicen muchas empresas de videojuegos, que no es lo mismo desarrollar un juego ahora, ni económicamente, ni de trabajo, que antes. Entonces dicen que cuando empiezan a desarrollar un juego, las mecánicas que utilizan, que se usan en ese momento, cuando acaban de desarrollar el juego, ya pasaron de moda, ya son aburridas. Entonces por eso salen juegos que parece que están anticuados y que tienen mecánicas súper obsoletas. Porque cuando lo empezaron a hacer, estaban de moda esas mecánicas. Por ejemplo, el mundo abierto con muchas misiones secundarias y con puntos. Pues cuando empezaron a hacer el juego, eso se llevaba y se molaba. Pero cuando lo terminaron de hacer, ya era una puta mierda. No es para Nintendo Switch. Conforme avanza la tecnología, se vuelve más complejo el desarrollo de un videojuego. Lo que se podía desarrollar en un Game Boy era muy limitado. Ahora con más herramientas, motores gráficos y aumento de memoria, se pueden hacer más cosas. Y aunque también las nuevas herramientas te ayuden a facilitarte las cosas en comparación a antes, también se requiere de más trabajo. No es lo mismo crear un modelo en Pixel Art en Game Boy que un modelo 3D animado. Así como la música, que ahora se usa en instrumentos reales. De la misma forma, el mundo del videojuego. Cada vez son más grandes y quieran o no, requiere de mayor tiempo terminar el desarrollo de un solo videojuego. Por eso actualmente se tardan bastante los desarrollos de juegos. Por la complejidad que aumenta el poder hacer más cosas. Y eso que solo les estoy hablando de lo que se podrían tardar en desarrollar un juego. Ahora imagínense lo que hay entre cada desarrollo. Entre cada generación de Pokémon de 3 años, no solo crean esos juegos, sino también desarrollan DLCs o anteriormente las terceras versiones. Así como también remakes o remasters. Entonces es menos tiempo el que se le dedica al desarrollo en cada generación. Ahora, 3 años no considero tampoco que sea un periodo tan corto como para sacar una nueva generación. Aún con todo lo que hay de por medio. El otro problema es la cantidad de empleados que tiene Game Freak. El último reporte que vi era de marzo de 2022 y según eso eran como 169 empleados. Si eso fuera poco, tengamos en cuenta que Pokémon Escarlate y Púrpura, que son los juegos más complejos que ha habido hasta ahora por ser de mundo abierto, los hicieron con un equipo más reducido. Porque la otra parte del equipo estuvo trabajando a la par con Pokémon Legends... Es que es muy poca gente en verdad para hacer un juego de... Aparte de lo que dice aquí, de mundo abierto, tío. Esas decisiones solo han provocado que sus desarrollos sean lo que son ahora. No es solo la flojera de Game Freak, sino que todo se acomodó de tal forma que no se les da más chance de hacer más cosas. Y no creo que no tengan el dinero suficiente para contratar más gente. Vaya, están con The Pokémon Company y todo el dinero que les genera anualmente. El problema está en que en estos proyectos no siempre tener más empleados significa que terminarán más rápido. Todo depende de la gestión del proyecto y las decisiones que tomen en torno los responsables. Si siempre van a la segura, no va a cambiar nada. Y por lo que se sabe, ese es otro problema. El youtuber Gideon Red subió a su canal un video exponiendo a Game Freak en una página japonesa donde la gente deja reviews de trabajos. En ese video pone varias reseñas que dejaron a Game Freak donde nos deja darnos cuenta de algunos datos. Por ejemplo, lo que hemos estado hablando aquí. Sobre que el equipo es muy pequeño a comparación del proyecto principal en el que están trabajando, más el poco tiempo que se tiene estimado que se termine. Otros empleados confirman que siempre están haciendo lo mismo y que ni siquiera intentan con nuevas tecnologías. Incluso había un ex empleado que decía que cuando intentan tomar un nuevo reto en el desarrollo, no pueden debido al corto periodo de tiempo. Y que por eso van dos o tres generaciones atrás del resto de la industria. Y que por más que les preocupe, no pueden retrasar la fecha de salida. Y esto es más que nada por lo que les comentaba de cómo está formado de Pokémon Company. No tienen manera. Con estas declaraciones, todo empieza a encajar sobre la situación de Game Freak. La compañía no pertenece a Nintendo, pero los une de Pokémon Company, quien gestiona todo lo que se hace en Pokémon, incluidos los videojuegos. A Game Freak le encargan un nuevo juego de Pokémon y tienen una fecha límite que no puede ser cambiada, ya que los manda más... Ya le dicen, el 25 de febrero de 2025 tiene que estar Leyendas Z. Tiene que estar sí o sí. Es que no hay manera de que no pueda estar. Porque tenemos ya programada la película, tenemos programada que en la serie, en el anime, empiece, se vea el singular de este juego. Tenemos ya preparadas las campañas de TCG, de las cartas. Tenemos preparado todo que rodea a ese videojuego. Entonces no puede retrasarse. Es imposible, claro. Entonces, es que vas contra el reloj y si hay algún fallo tal, te lo comes y sale el juego como sale, tío. Es una locura, claro. Si lo empiezas así, es una locura. Es una comunicación con The Pokémon Company. Mucha gente quiere meter a Nintendo en esto, pero creo que ellos son los que menos tienen decisión cuando se lanza un nuevo juego de Pokémon. Digo, por algo crearon la empresa. Lo que sí es que a diferencia de Japón, donde los juegos son distribuidos por la misma The Pokémon Company, en el resto del mundo lo hace Nintendo. Así que su participación no está para nada involucrada en el desarrollo de los productos. Yo creo que los problemas de fechas fue cuando Pokémon dio el salto al 3D, cuando empezaron a migrar todo al nuevo motor gráfico. Mismo que se cree que siguen usando en Switch. Y es que en 3DS estuvieron trabajando en dos generaciones de juegos y un remake. Si consideramos que el desarrollo de X y Y fue años antes del 2013 y que el último juego de Pokémon para 3DS salió en 2017, que fue Ultra Sol y Ultra Luna, tenemos alrededor de 5 años que Game Freak usó su motor gráfico. No creo que le hayan sacado todo el provecho en ese tiempo. Ahora de repente, en ese mismo año, Nintendo lanza su nueva consola y los juegos deben moverse hacia allá. Estamos hablando de que si Game Freak terminó el desarrollo de Ultra Sol y Ultra Luna entre 2016 y 2017, tuvieron alrededor de 2 a 3 años para lanzar un nuevo juego de una nueva generación en una nueva consola. Y como recordemos que no pueden retrasar la fecha, ¿qué le quedaba hacer a Game Freak? ¿Trabajar en un nuevo motor gráfico, capacitar a todo su equipo, pasar toda la data de los Pokémon existentes, crear un nuevo mundo, nueva región, nuevos gráficos, nueva infraestructura para el modo online y empezar todo desde cero? ¿O simplemente usar el mismo motor gráfico y adaptarlo para la nueva consola de Nintendo? A grandes rasgos, elegir la primera opción significaría invertir mucho tiempo a la migración de toda la información de los Pokémon, junto con estadísticas, ataques y movimientos, además de la creación de nuevos modelos y animaciones de los mismos, lo que podría significar un retraso a la hora de lanzar el título, lo que chocaría con la agenda de The Pokémon Company. Entonces su solución fue reutilizar assets como las animaciones y modelos ya existentes en 3DS, junto con el mismo motor gráfico, para sacarle todas las capacidades en la nueva consola. Por eso se ven más bonitos los juegos en Nintendo Switch a comparación de la 3DS, pero a la vez, cuando intentan hacer algo más complejo, no les sale bien. Esto fuera la polla, ¿eh? O sea, esto fuera increíble. Que le pillaran aquí, reutilizando esto. Es que es exactamente igual, ¿eh? Es copiar y pegar, tío. Si intentan hacer algo más complejo, no les sale bien, porque el motor gráfico es antiguo. Por eso los juegos de Pokémon se ven como si fueran juegos de hace dos generaciones. Por eso las animaciones de los juegos se ven anticuadas, así como algunas acciones y mecánicas, porque no están hechos para juegos de nueva generación. Dios, no me acordaba de esto, ¿eh? Es culpa de Game Freak, y quizá pudieron haber optado por algo mejor. No sé, mientras que los nuevos juegos salían en ese motor gráfico, que un grupo de empleados o nuevos empleados empezaran a trabajar en un nuevo motor gráfico junto con la migración de todo lo que conlleva Pokémon. Pero como a su vez estuvieron trabajando en otros proyectos, como otros juegos de Pokémon, tanto como en una nueva infraestructura online para unificar todo en uno, como el Pokémon Home, se vuelve una tarea complicada al tener una buena gestión al plantearles tantos proyectos. La creación de The Pokémon Company fue una buena elección, porque ahora existe una sola entidad que se encarga de gestionar todo. Pero a Game Freak solo le ha provocado sufrimiento. Siento yo que debería haber un paro en la producción de Pokémon para que Game Freak se acomode y encuentre una gestión óptima para sus futuros proyectos. Eso es algo que, créanme, que beneficiaría bastante a los usuarios. Pero sabemos que significaría tener pérdidas millonarias y no se pueden tomar esa luz. Y no la va a haber. Yo creo que este año no va a haber paro tampoco. La gente está pensando que sí, pero... Salgan como salgan. Y es curioso, porque en Game Freak se nota que tienen ideas increíbles. Cada nueva generación que sale significa crear una nueva región desde cero. Cada nuevo diseño de Pokémon, junto con sus movimientos y evoluciones, o incluso la temática de cada región, se nota que se esmeran en trabajar en lo artístico. A veces. En este último, Escarlata y Violeta, aunque no sea la mejor historia, se nota que hubo un trabajo en la creación de la misma para contar algo diferente e interesante. También tanto en Pokémon Legends como en Escarlata y Violeta, intentaron introducir nuevas mecánicas frescas y se nota que intentan que la fórmula evolucione. Se nota el intento de innovación en la franquicia, como que tu Pokémon pelee y gana experiencia solo, la implementación de las monturas y sus diferentes funciones. No nos vayamos tan lejos. El mundo abierto. Se nota que tienen miles de ideas de lo que podría ser el futuro de Pokémon, pero cuando las limitaciones son la tecnología que se usa aún en Game Freak, es cuando vemos el resultado de los juegos finales. Por último, esto puede tener dos futuros. Uno es en donde por fin se pongan las pilas y lleguen aún hasta aquí, en donde se centren solo en Pokémon y en el futuro de la saga, sin juegos entre medio y cambien por fin de motor gráfico y empiecen a hacer todo desde cero, pensando en un mejor futuro para la franquicia. O dos, en donde sea la historia de nunca acabar y sigan arrastrando generaciones atrás, sin darle mucha importancia porque saben que igual van a vender. Y considerando que Game Freak actualmente está trabajando en un nuevo juego que no es de Pokémon, llamado Proyecto Bloom junto con Take Two, en lugar de enfocarse solo en Pokémon, quizá esta segunda opción sea la que termine por quedarse. Aunque igual puede que tengan un plan bajo la manga y nos sorprendan en un futuro. Esperemos eso. Pues a ver qué pasa finalmente, porque en principio este año no va a haber juego, pero no sé, yo no me lo termino de creer. Saldremos de dudas en dos meses o en tres, que habrá otro Pokémon Presents y ahí a ver qué pasa. El gran problema de Game Freak.